Muchas personas te han conocido porque en esos patines, en esas marchas del movimiento gay, eres pieza fundamental. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo se siente Chica Permiso? Bueno, después de siete años me eligieron, me coronaron como la reina de la comunidad LGTB y Q de República Dominicana. También como marca en otros países, cada vez que van a lanzar el orgullo, es con mi imagen que lo hacen por los... Yo salí y uno de los tigres me estaba grabando y cuando yo lo vi le dije, espérate, a él, mira que están grabando y él se metió a la guagua y yo fui y le dije al chamaquito, ¿por qué tú estás grabando? ¿Cómo le dije? ¿Por qué tú estás grabando? Como un hombre le dijo, espérate, no, que esto y que lo otro. Yo agarré, me puse en live, le dije, mira, yo te grabo a ti, mira cuánta gente entran, ¿quién te ha más discriminado tú o yo? Borre el video, no, que si no te estoy grabando, yo le dije con el celular, pero yo no me esperaba que él andaba con seis tigres. Ay, Dios mío. Me dieron, a mí me dijeron hasta pata. No somos un programa cualquiera. R. En la red llegó para quedarse. R. Somos la conjugación de belleza e intelecto. Las mejores noticias. Actualidad. Política. Farándula. Sociales e invitados de lujos. Porque todo está en la red. Estamos activos en la red. Señores, con buenos invitados. Así es, una semana llena de muchísimos invitados y hoy tenemos el gusto de hablar de inclusión, chicas. Las quise traer a una súper invitada que muchas personas la conocen en redes sociales y pocos han sido los medios que la han invitado por ser tan controversial, tan directa y es que tenemos con nosotros en los estudios a Chica Permiso aquí en la red. Chica Permiso. Con esa belleza de chica yo las veo a ustedes como tan aludidas. Ellas son bellas. Para nada. Miren ese monumento. Para nada. Miren esa pirámide. ¡Wow! Y miren esa escultura. Claro. Mira, ya que tú dices que en pocos lugares me han invitado por directa que soy, gracias por aceptar y decirme chica, no como muchos de los programas que yo he ido, que dicen ¿cómo te digo chica o chico? Animales. ¡Wow! La gran mayoría. ¿Ustedes saben cuál es? Es para un tema diario, ¿verdad? No, y lo que pasa es, Chica Permiso, que uno tiene que aceptar al otro como es. Lamentablemente, aunque uno quiera decirte, chico, es tu decisión, es tu vida y uno tiene que también respetarlo, entiendo yo. No, pero te voy a decir algo. No te sientas mal cuando te preguntan cómo tú quieres que te digan. No, es que mira. Una cosa es que vengan y te digan, no, porque... Mira, mira, mira ahí, mira ahí. ¿Qué tú estás viendo? Una mujer, totalmente. ¿Qué tú estás viendo? Una mujer. Tú, en los comentarios, ¿qué tú estás viendo? Entonces, como tú me vas a preguntar a mí, ¿qué tú eres? Sí, yo creo que, bueno, a propósito, te traje aquí en la red, porque nos caracterizamos por traer diferentes invitados, sean urbanos, de lo que esté en la palestra, para ofrecerle al público un buen contenido y sacar lo mejor de nuestros invitados. Hablando de inclusión, ese tema, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes? Porque eres prácticamente una figura pública dentro de República Dominicana. Muchas personas te han conocido porque en esos patines, en esas marchas del movimiento gay, eres pieza fundamental. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo se siente Chica Permiso? Bueno, después de siete años me eligieron, me coronaron como la reina de la comunidad LGTB y Q de República Dominicana. También como marca en otros países, cada vez que van a lanzar el orgullo, es con mi imagen que lo hacen por lo controversial de los patines, como yo salgo a defender mi comunidad, en algunos centros comerciales que me han faltado al respeto, he puesto hasta demanda y se le he ganado. Aquí están los resultados de los lejos. Se la hice. Palpables. Claro, se la hice. Pero me siento feliz. Y quiero romper un tabú que tengo aquí. Y es que aquí en República Dominicana no hay tanta discriminación. La discriminación contigo, que tú llegas a un lugar, a ti no te van a parar, ¿no? Mira un gay, ¿no? La gente fluye normal contigo. Aquí lo que sí hay es transfobia. Aquí hay mucha transfobia. Ejemplo, yo llego a un lugar y en la discoteca no me quieren desentrar, un ejemplo, al baño de las mujeres. Sí. Porque entiende que tú, imagínate que yo entre al baño de los hombres, se van a intimidar con lo que van a ver. ¿Tú no crees? No, y no sientes que también eso es hipocresía, porque para nadie es un secreto que ya hay muchos hombres que son los que le tienen miedo a lo que tú dijiste, pero por abajo lo desean. Claro. Lamentablemente. No, pero tú dices en el clavo, porque la gente tiene miedo de hablar en los medios de comunicación. Claro, es que son hipócritas. Te voy a decir. Porque hoy en día muchas personas que están casados con hijos de años transcurren. Eso pasa mucho. Pero te voy a decir algo, aunque yo suene, mira, que yo soy la más, no la más, yo soy muy inclusiva, pero la realidad de la sociedad. Hay personas que dicen, conchale, en un baño donde hay niñas de 10 años, de 9 años, entras tú, que tú puedes ser de una forma, que tú tienes tus valores, tú no eres pedófila ni nada de eso, pero hay hombres que sí entran con ese, haciéndose pasar muchas veces para hacer cosas malas. Entonces, hay que decir, conchale, ¿cómo yo sé cómo puedo permitir que esto pase si estoy sujeta a que mi hijo o a una niña le pase algo? No me vean como ignorante, pero a tu hija, a tu hijo, en tu casa que haga sus necesidades. Porque yo no tengo culpa de yo ser transsexual y entrar a un baño de mujer y porque tú tengas a tu hija ahí, tú te sientes incómoda. En tu casa, tú pones regla. En los centros comerciales, tú no tienes derecho a ponerla. ¿Bien? Sí. Eso debe de entenderlo todo el mundo. Ahora bien, si yo veo a una niña y la niña está rara mirándome como que cae que yo le explico. Claro. Porque deben de entender y más si es niña. Ahora, ejemplo, quieren poner que en las escuelas se le explique sobre la preferencia asesora a los niños. No voy con eso 100%, pero sí, en la casa, los padres deben de educar a sus hijos. Ejemplo, ahorita yo estaba en un video musical y unos niños pasaron relajando y yo, los padres, ven acá, yo soy una chica trans, ustedes vienen de la escuela, edúquense. Tienen que verme con respeto porque yo nunca le voy a faltar a ninguno. Así se lo dije. Claro. A niños como de 12 años. Claro. Entonces, la educación se da en casa. Si tú ves a tu hijo poseándome, pájaro, mira un pájaro. El deber tuyo es decirle, no, mami. Respeta. Ella es una chica trans. Trans. Exacto. Respetala. Ella es así, eso no es algo anormal, eso no es una enfermedad, es algo que es algo normal. No es que tú le vas a decir a tu hijo, sé gay. Ejemplo, Santiago Matías, ese animal que dijo en estos días, que no quiere que su hijo vea, que la pide chuliándose con no sé quién. Está mal. Te digo por qué está mal. Porque que por tu hijo ver esta belleza no quiere decir que se quiera sentir igual que yo. Porque yo jugaba pelota, jugaba fútbol. Yo hice todos los deportes. Nunca jugué con una muñeca. Cuando te diste cuenta, una pregunta que quiero hacerte. ¿A qué edad te diste cuenta de tu preferencia sexual, que tú querías ser una chica transexual? O sea, ¿cuál fue la reacción de tus padres? ¿Qué pensaste en ese momento? Bueno, cariño, mira, como te sigo explicando, nunca jugué con un juego de niña. Yo jugaba fútbol, pelota. Me sentía, sí, lo que yo era. Sentía que quería ser chica. Pero a mí, la ropa de mujer, incluso dije, ¿qué panty, vaina? O cuando me ponía el pantalón de deporte, la goma me daba alergia. A mí no me gustaba nada que tenga que ver con mujer. Pero yo sí sentía que no me gustaban las mujeres. Y nunca toqué a una mujer. Nunca la he visto como deseo sexual. Y mis padres, cuando, en el proceso, mi papá sí quiso culpar a mi mamá por lo que yo era. Y me da un poco de nostalgia, pero sufrí. Lloraste en ese momento, en ese momento de tu casa. Es que yo nunca he llorado, porque soy perra. Nunca le di ese valor. Ni a mi papá, ni a nadie, ni a ninguna de mi familia. Ahora, yo soy la niña bonita de mi papá. Me suben sus estados, ¿no? Porque mi hija. ¡Qué perra! ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ahora sí, porque la hija está facturando. Su hija está bien posicionada. Ahora, si tú eres un pájaro, relajo. Sin educación, sin ninguna profesión, llévate de mí. Que ni tu familia te va a querer cerca. Ni tu familia. Ahora, si te ponen a facturar, estás cuereando. Te van a amar. Chica, a propósito de lo que estás diciendo. ¿Qué ha hecho, chica, permiso para eso? Para merecer un respeto. Porque cuando hablamos de trans, hablamos de gay, hablamos de bisexualidad, hablamos de todo este tipo de temas, la gente es muy vulnerable. O sea, los toman a chistes, se burlan de las personas trans y de los gays, los odian. Entonces, ¿cómo tú has manejado este tema que es tan fuerte? Y en tu personalidad se puede notar, o sea, cómo tú te enfrentas a lo que tú vives. O sea, ¿cómo te has manejado para que la gente te respete por lo que tú eres? Bueno, mira, ya que tú... Que no sé cómo decírtelo. No, aquí estoy libre. Porque es que es un ejemplo. Voy a poner un ejemplo, aunque ustedes no lo estén viendo. Los camarógrafos están ahí. A mí me gusta uno de ellos, un ejemplo. Yo no tengo por qué hacerse lo saber. Tienen ellos que decírmelo a mí. ¿Cómo yo manejo la homofobia en la calle? ¿Cómo yo manejo la falta de respeto en la calle? Respetando a los demás. Claro. Así simplemente. Ahora, ¿tú me faltaste a mí? Es un tigre normal que te va a salir. Puedo tener teta o lo que sea. Pero si me faltaste, te va a salir un tigre. ¿Cuántas galletas tú has dado así? ¿Tú llegas a verme algo aquí? ¿Una cicatría o algo? Yo veo una cosita, sí. Una cosita, ¿verdad? Con seis tigres me fajé. ¡Ay, Dios mío! Con seis. Simplemente porque hubo uno que me grabó. Yo hablando con otro para cogérmelo. ¿Tú sabes? ¡Ay, padre! ¡Ay, santísimo! Y vienen y me graban al tigre del medio. Él, no voy a mencionar tu nombre, papi, porque te respeto y me lo sigo cogiendo hoy en día. ¡Qué pena! Y me graban con el artista. No, no voy a decir eso nunca. Se lo pegan a un mismo siempre. Yo veo que es el mismo. No dicen el nombre, pero yo creo que se quieren. No, no. Es que yo soy exclusiva, como él dice. Yo soy exclusiva. Todos los tigres que han pasado por este cuerpo dicen, y yo se los creo, que hoy soy la primera, se los creo. Porque yo soy más ilusa que ellos. Mira. Me estaban grabando con el tigre afuera de una discoteca. Él terminó de cantar. Ah, porque es artista. Ay, 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 estaba confundida. Yo salí. La, la, la. Yo salí y uno de los tigres me estaba grabando y cuando yo lo vi le dije, espérate a él, mira que están grabando. Y él se metió la guagua y yo fui y le dije al chamaquito, ¿por qué tú estás grabando? ¿Cómo le dijiste? ¿Por qué tú estás grabando? Como un hombre le dijo. Espérate. Para grabar. No, que esto y que lo otro. Yo agarré, me puse el live, le dije, mira, yo te grabo a ti, mira cuánta gente entran. ¿Quién te ha más discriminado, tú o yo? Ajá. Borre el video. No, que yo no te estoy grabando. Yo le dije con el celular, pero yo no me esperaba que él andaba con seis tigres. Ay, Dios mío. Me dieron, a mí me dieron hasta pata. Ay, ay, ay. Ahí me dieron, hubo uno que salió con una pala, pájame con una pala, pero lo que pasa es que yo fui más tuta y le salí de abajo. Pero nos dimos entre todos ahí. Eso fue lo único que me hicieron. Y tú no sientes miedo, porque me imagino que tú has estado con políticos. No, mami. Que salgo. Yo seré la única. Espérate. La única transsexual en República Dominicana que a sus 28 años ningún hombre puede decir que se acotó por verme a mí en una calle o por comunicarse por aquí. Ninguno. Pero espérate. Yo nunca me lo he buscado. Pero tú has estado con un político, así como has estado con un artista. No, 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 mami. Prefiero singar por gusto. Ay, bien. Pito. Ponemos un pito. No, permiso, ponle un pito. Ponemos el pito. Chica, permiso. Puedo hacerlo por gusto. Ok. Pero nunca por dinero. Ahora, tú llegas a mí en tiempo de amor y tú quieres mostrar tu cariño monetariamente, yo lo acepto. ¿Tú has devuelto un dinerito? Yo no soy de ahí. Mami, una vez un tigre me estaba ofreciendo a mí 50, ¿no? Porque mira... ¿50 mil qué? Sí, 50 mil pesitos. Ah. Mira, eso para ti. Yo no, tranquilo, papi. Y insistió demasiado, mana, me lo quedé. ¿Por qué? Ay, Jesús. Tú sabes que me gusta mucho que al principio de la entrevista dijiste que tú no vas con lo que le están ahora mismo imponiendo a los niños, que es obligarlo a que, un ejemplo, acepten esto de él, ella. Ella y ese tipo de él. Eso me gusta mucho porque a pesar de lo que tú eres, que tú fuiste quien tomaste esa decisión, también estás haciendo la cosa correcta. Claro. Y eso también hay que aceptarlo y también valorarlo porque muchas veces quieren juzgar a las personas como tú como que son los que están dañando el mundo. Y no es así. Y no es así. Como que eres culpable. Yo soy la reina de la comunidad LGTB porque muchas personas creyeron en mí y votaron por mí para que yo sea la reina. Y quizá, ignorantemente, la gente puede pensar que yo quiero que a los niños se les... No. Yo tengo a mis sobrinos. Mis sobrinos me llaman por Elvin. Y yo no voy a agarrar a mis sobrinos y le voy a decir, no, dime Chelsea, dime chica. No. Cada quien tiene su edad para aceptar las cosas como son. Y un niño de siete a ocho años no tiene la capacidad para entender que a mí me gusta que me den. No tiene la capacidad para entender que hay tigres que le gustan que yo le den. Que le den consejos. Tampoco tienen la capacidad de entender que el que está contigo, mami, ahora mismo en tu cama te deja a ti dormiendo para irse conmigo. Ellos no tienen esa capacidad. Es verdad. Ahora bien, llega a una cierta edad, quince, dieciséis, diecisiete, vamos a poner ya desde trece años en adelante y ellos entienden lo que quieren y se sienten así. Por ejemplo, en Estados Unidos los niños ya después que tienen cierta edad de trece años en adelante pueden tomar hormonas si se sienten femeninas y le dan todos los procesos de hormonas. Aquí en este país deberían de aceptar eso porque yo veo muchos niños así para el tío y yo le digo a su mamá, mira, no lo frene, déjalo, que sea feliz desde que se sienta así porque es que tú sabes lo difícil, tú sentirte así, tener que tragarte eso, loca. Y que tu misma familia te... Tú sabes los tigres que están buenos hoy en día que yo no me pude escoger por... Porque te... Te prohibieron. Te prohibieron. Mira. Por prohibirme, por prohibirme. Tú sabes los tigres. Mira, siga permiso. Y cuál así es tu cross de la comunicación de... Háblame de eso, dime nombres de los comunicadores que están ahora. Así, como que dices, mira Grace, a mí me gustaría tener una aventura con tal persona, con tal... ¿Cuál es? No, pero tú me puedes mencionar por el de nombre fulano, 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 porque yo quiero que tú seas como que nazca de ti. No, pero mencionar las opciones, sí, ella te va a decir. Del medio... Álvar Menas, tenemos un Álvar Menas. ¿Te guste? Álvar Menas. Yo no sé quién. Que trabaja con Hoshi. Es que tú, yo quiero que sea ella que lo diga. ¿Quién es tu cross de los medios de comunicación? Que tú digas, mira, con esta persona... Yo tengo una fantasía, ¿cómo así? Bueno, me dirán ignorante, pero yo soy de la persona que yo no me meto a los perfiles. A chequear. Yo nada más veo lo que me gusta. ¿No te gusta a nadie así? Un TikTok, un YouTuber. Si tú me lo enseñas por foto, tú me dices, ¿ese te gusta? Y yo lo puedo... Danny Punto Rojo. ¿Ese qué está ahí? Ese moreno. Es un negro. Es un negro. Mira, chica en blanco. ¿Cómo se llama, Nabil? Y yo estoy nerviosa con los hombres de ese color. Mira, me dan molvo, mucho molvo. Ay, ya. Toxicro. De relajo. ¿Qué es el estilo? ¿De tú? ¿De la real? ¿De tú? ¿De la real? ¿De repente ese hombre? No, ¿Por qué? La insuperable, la insuperable mía, ella y mi hermana. Yo no miro con esos ojos, ¿no? Musicólogo. Loca. ¿Viste? Loca. Mira. Ay, acelera. Hay muchas mujeres que dicen que no le gustan. El musicólogo me da como el molvo así, como que, como que él se viene rápido. Es como mucho de hablar y mucho de todo. ¿Qué ustedes creen las panelistas de aquí? Sí. Sí. Por todos los lados, los musicólogos me da el resultado de que él se viene rápido. Chica, yo me voy a ir un poco más serio. Ahora en los medios de comunicación se han dado la oportunidad de entrar a diferentes plataformas a la comunidad trans. Tenemos ahora mismo a la Piri dentro de Luigny Corporal, dentro del programa Fogaraté. Tenemos en donde Jessica, a tu hermana personal, a Chaki. ¿Cómo fue? Está escribiendo ahí, oíste. Tenemos a Chaki con Jessica. ¿Te gustaría a ti formar parte de una plataforma? Porque podemos hacer casting aquí. Yo puedo... Claro, hay que hacer un casting, pero vamos a hacer tan nada más bonitas, delicadas, con actitud, con preparación. No relajo como lo que están en esos programas. ¿A quién te entraría? ¿A quién te entraría? ¿A quién tú sacarías de las plataformas? Ejemplo, mira, hay que decir la cosa como son. Estuvo una chachita rubia en un tiempo. Sí. Está una mía cepeda en su tiempo. Sí. Pero la sociedad no la ha aceptado, no la aceptó en su tiempo a ellas como están aceptando gracias a la Piri, a la comunidad trans dentro de los medios de comunicación. Gracias a la Piri. Claro, porque con el nacimiento de la Piri dentro de Fogaraté fue que Chacata entró a donde Jessica pería. ¿O tú crees que Jessica en punto metió la Chacata ahí por qué? Pero mía fue que es por la controversia, por el Jevil Trae, porque los pájaros dentro. Si te enseño ahora mismo cuántos programas mi hermana no me han tirado a mí. Le digo, no necesito eso porque yo no soy relajado. Exacto. Eso está muy bien. 10 años en las redes y nunca he necesitado de un medio. Pero las tres las han aceptado porque hay que coger cuartos. Hay que coger dinero, claro está. Pero claro, hay que resaltar eso. La Piri está haciendo un buen trabajo. La Chacata también está haciendo un buen trabajo. Pero ellas delante de mí no tienen ni la preparación académica y lo primero. Ni se saben expresar como me expreso yo. Ni son bellas como yo. Porque Chacata no es bonita. Chacata no es bella porque por algo me dejó de seguir de todos los que se sintió. ¿Pite el ki? Sintió el ki. Cuando Jessica me metió a la entrevista a Jessica en punto. Ella me dejó de seguir de todos los lados. De todos los lados. ¿Por qué ahí está? Mi hermana de años. Pero ahora para el programa que yo voy el contrato que yo voy a firmar que esto es primicia no voy a decir nada aquí. Habrá muchas muchas que no son competencias para mí. Yo soy la competencia de nacida en República Dominicana. Chua va a abrace y dale. Si Amelia Alcántara tiene el potencial que yo tengo. Lo que voy a dar la primicia delante de ella es que va a ser aquí en el edificio blanco. Ese contrato ya lo estamos preparando para que Chica Permiso se quede con nosotros aquí en la plataforma. Mi pregunta es para él. Tú vas a pagar esta imagen. Estamos trabajando. Estamos trabajando en eso. Responde esa pregunta. Vamos a hablar claro. Tú vas a comprar mi imagen o simplemente mi talento porque si compras mi imagen yo no voy a trabajar en ningún otro lado que nada más aquí pero tiene que ser un dinero. Tú me estás poniendo prácticamente a renunciar a tres. Sí. Estás negociando en vivo. Bueno, vamos a ver. En bacanería yo me divido para todos porque es que yo doy para todos. Tú no ves ellas nada más tan en un solo porque no dan para más. Pero ¿quiénes? Nosotras. Ellas. No, ellas. No, ellas. No, la pirime hermana y Chacata también no hay que mencionar nombres. Claro. No la quemé así. Mira, escúchame algo. Dentro de las plataformas digitales se ha dado muchísima guerra entre ustedes mismas. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una unión entre ese equipo que es tan grande? Es muy agresivo. Es muy agresivo. El lenguaje que están usando me da lástima, me da pena. Creo la inclusión y apoyo la inclusión pero cuando hay una chica trans que agrede verbalmente tan bajo a uno de ustedes yo la quito de una vez. Y no porque sea trans. O sea, es que es muy fuerte en el lenguaje verbal, no verbal es muy fuerte y cuando habla mucho más. O sea, ¿por qué recurrir a eso? Si ya ustedes tienen un talento innato. Mira, yo quizá me sentiré la diferencia. A mí me hacen preguntas un ejemplo de la PIR y las entrevistas de Chacata y yo trato de hablar lo menos posible. No porque soy la reina de la comunidad sino porque en verdad la asociación no nos acepta a nosotros al 100% porque no acabamos una a la otra. Porque de gracia. Apóyense. Si no nos acepta a la sociedad ¿por qué no vamos a aceptar entre nosotras? Yo vivo con un amor entre los pájaros. Siempre vivo con un amor hacia el prójimo y yo veo a los pájaros matándose uno con el otro porque no entiendo. Tien está diciendo la realidad. Yo no la voy a acabar a ninguna nunca. ¿Por qué? Porque es que yo sé quién soy yo. Sé quiénes son ellas. Pero entonces si la acabo yo ¿qué tú vas a hacer como mujer biológica? Yo te quiero decir algo que es lo que pienso. Ustedes han sido muy maltratadas pero lo malo es que ese maltrato ustedes lo reflejan con mucho ira. Sí. Como ira junto. Y yo sé que es difícil porque yo no me imagino lo que te ha pasado. Yo no te puedo decir ni que cambie tu forma porque tú tienes una historia pero ojalá que tú siendo reina como tú dices tú hagas cambiar eso porque de verdad se conectan de una forma que a veces yo que la quiero querer digo coño no me gusta cómo hablas. Y tú sabes lo que pasa Yainel y discúlpame que un ejemplo nosotras las mujeres y me voy a incluir decimos lo que pasa que tú estás dolido porque no tienes lo que nosotras tenemos. Sí, le hacen muchas cosas. Este es el punto. Tienes razón. Pero el tema es ser igual. Y algo que me molesta pájaros que están en los medios ejemplo que ahora se la han cogido con esta niña con la Yarlene ¿qué se llama? Sí, sí. Dele en banda y con Mami King dele en banda que al final son mujeres y es una realidad lo que tú acabas de decir yo soy transexual yo no quiero tener una vulva porque es que el tigre que se acuesta conmigo no se acuesta conmigo por creer que yo tengo una vulva él sabe que yo tengo un trozo él lo sabe de plata no por tener una vulva de yuca entonces ustedes nacieron de una mujer ¿cuál es el deber? respetar a las mujeres ah, ella dice no porque el pájaro este déjenla que ella se ve más fea ella hablando de una trans que usted hablando de una mujer chica, permiso hablemos de los trabajos que tú estás haciendo como reina de corrígeme ¿cómo se llama? de la comunidad LGTBIQ la que me será entera hablemos así porque no Marlo dijo tantas palabras yo diría a ver si lo puedo pronunciar bien pero como que no me sale yo creo que tú me hables de los trabajos que tú como representante de esta comunidad que es numerosa tanto en la República Dominicana como a nivel mundial tú estás haciendo y cuáles son los planes futuros yo quiero que tú le hables a la gente la gente quiere conocer qué tú estás haciendo en esa posición para la gente que quiere saber lo que estoy haciendo aquí no nos apoyamos ni uno con los otros porque yo soy la reina y yo no he visto un peso de la asociación que representa la comunidad en el país y lo digo normal no hay un fondo no hay un fondo yo hago esto por amor yo hago esto porque yo quiero que algún día yo pueda tener mi cédula y que diga Chelsea Polanco Lerevo Urs y que cuando yo vaya a un banco me digan señorita y que cuando yo vaya a un centro comercial y alguien me atienda me diga señorita no que digan Elby Polanco pase por favor tú sabes mira ¿cómo te sientes cuando te llaman por tu nombre en un banco no loca yo me siento poderosa a mí me encanta cuando tú claro yo llego así maquillada toda fabulosa y me llaman Elby Elby Polanco por favor pase yo me siento bien así que tiene que sentirte claro porque es su nombre cuando aquí implementen una ley que nosotras no podemos no se nos pueda llamar por el por el pronombre él ella ahí yo lo voy a lo voy a coger chiling Chelsea chiling por aquí no hay ley ninguna que nos represente pero porque porque las asociaciones que están representando nuestra comunidad no hacen nada al final del día no hacen nada y se lo digo así siéntanse mal siéntanse como quieran aceptarse te digo porque a mí me puse en reina por los números por los números por los seguidores porque saben que tengo voz para levantar para ser escuchada ¿entiendes? entonces tengo muchos años lidiando con esto y al final del día no se va no llegamos a nada porque es que la misma asociación es loco eso es verdad no nada coger los cuartos se los roban son peor que los presidentes sin esa unión no va a pasar son peor que los presidentes tú sabes lo que es que te manden 10 millones de pesos dáselo a los pájaros para que se hagan pruebas de VIH y agarrar y darle a los pájaros mil pesos para hacerse una prueba mil pesos wow para hacerse una prueba que al final del día eso es para tu salud ¿por qué ofrecerle dinero a una persona para que se haga una prueba? entonces ese dinero ¿en qué deben de invertirlo? en recoger pájaros que están en la calle en vicio de droga con enfermedad de VIH y etcétera recogelo y meter un ejemplo en algo de rehabilitación y no lo hacen hay en países hay en países que hay muchas asociaciones que lo acogen y aquí cuál hay y eso es triste porque están infectando a más personas incluso sin querer porque no tienen ese apoyo porque no tienen también el conocimiento de que lo están haciendo ¿y cuáles son aquellos proyectos de ley que tú o que has hecho para el presidente de la república has ido tú con alguna pancarta con alguna actividad de protestante ejemplo mira cuando me pasó la discriminación en el OLE gracias a mí hoy en día todos los supermercados de OLE tienen afuera una una un llamado al público de que sí de que de respeto de que aceptan la persona como son porque a mí no me dejaron entrar al establecimiento por como yo iba vestida pero ya hay derecho de igualdad el derecho que está pidiendo la comunidad LGTB en el país no es que se nos acepte no es una obligación porque tú decides tú como persona es el derecho de igualdad es un lugar público pero no te dejaron entrar por el atuendo o no derecho de igualdad que cuando tú te hablas de derecho de igualdad yo puedo como chica trans entrar a un baño de mujer claro como chica trans puedo vestir como estoy vestida claro entiende como chica trans yo puedo identificarme como chica porque esa es mi preferencia claro entiende es el único derecho que uno le está pidiendo uno no le está obligando a nadie a que acétanos así no sino derecho de igualdad que uno vaya a una fiscalía y se nos trate entiende ella como mujer me da una galleta a mí y ella me está faltando claro porque dicen que tú eres un hombre no porque la tuya va a doler mucho chica permiso no es eso no es eso mami no es eso mami no es eso mami un mujerón como tú no no me da una galleta a mí tú crees que una galleta a mí va a doler más que la tuya pero por supuesto que va a doler más que la mía no oye mira pero tú me das una galleta a mí con esa mano y tú me doy otra esa es la mano tuya en la cámara no me enfocan mira chica que es lo más difícil de ser mujer para ti bueno si por favor mira las mujeres tenemos diferentes jabones uno para la cara uno para las partes íntimas uno para el cuerpo dos toallas dos toallas o sea si que permiso tú te metiste en este rollo de verdad yo a veces digo Dios mío que no soy hombre mami lo que pasa es que nosotras tenemos los trucos yo uso y con eso resuelvo ¿cuáles tres jabones? pero de verdad bodasol es mi solución no me están pagando ustedes pero bodasol es la solución y mira y esto que me sobo aquí que me pongo aquí que óyeme cuántas cosas lo más difícil lo más difícil en verdad es ser mujer ya esa es la respuesta ser mujer es lo difícil simple tú te la respondiste tú misma ¿entiendes? agotador simple ya esa es la respuesta tú la respondiste tú misma ¿cómo tú lo haces? porque mira por ejemplo Marlon puede salir al aire y se peinarse y rápidamente con esa camisa y yo tú para presentarte esa cámara ¿qué tiempo tú duraste para maquillar para peinarte? no yo duré como tres y llegué dos dos para llegar y como una ¿tú fuiste tú fuiste andando un maquillista? no yo me maquillé yo misma hoy ¿tú te maquillás tú misma? ¿tú van de maquillista? no yo misma ¿tú van de maquillista? yo me maquillé eso tú misma aquí ninguna ok ustedes son sí pero eso fue no es difícil no es difícil oye pero que yo es que es agotador ser mujer es agotador mira yo me estaba intentando hacer una cola y me la quité como tres veces porque no me la sé hacer tú porque se meten moñito y llegar aquí es que es complicada la pregunta ser mujer porque es que no es que yo soy una chica soy femenina ser mujer es algo muy profundo yo no paro yo no tengo matriz yo no tengo vario yo no tengo vario la menstruación no me llega la menstruación entonces háganse la pregunta entre ustedes tres yo no soy transexual una chica simple femenina esa es la respuesta así es Chelsea de verdad que para nosotras te digo Chelsea te digo tu nombre porque de verdad que te ganaste mi respeto Chelsea te ganaste mi respeto de verdad que tengo otro concepto muy distinto al que tenía no era que yo tenía alguna controversia ni nada con ustedes porque respeto a cada quien es el que yo dije ella dijo ay ella me vivió como me y Beli es como media problemática ay en verdad tu dijiste eso yo dije que tu como que la vida como fuerte si ahora que estamos aquí sentadas la cosa cambió claro porque tu tenías otro concepto de este cuerpo y si tu supieras que nunca pensé nada mal de ti sino que te lo digo porque me gusta que tu estas diciendo las cosas como son que no eres de los demás porque es que es normal porque es que la sociedad piensa que nosotros los trans queremos ser mujer queremos ser muy mujer queremos transcender más que ustedes y no y yo no lo veo de esa manera sabes como lo veo como madre porque tengo un niño que no quisiera que nadie le entre cosas en la cabeza sin que él esté preparado y él sea el que tome la decisión y por eso fue que te dije que ahora si te respeto porque estás de acuerdo conmigo de verdad que para nosotros es un placer tenerte aquí esperamos que puedan firmar el contrato y tenerte aquí en el edificio blanco me están ofreciendo un millón de pesos bueno fíralo oye Navi no va a quedar pequeño nosotros el que ofrezca más de un millón tiene reparte pero un millón como mensual o como un millón un contrato por un año un millón para la exclusividad si lo dividimos si fue más que eso que fue no sé no está perdiendo el medio mira chica permiso tú puedes estar en todas partes pero si no estás en la red no estás en nada no somos un programa cualquiera R en la red llegó para quedarse somos la conjugación de belleza e intelecto las mejores noticias actualidad política farándula sociales e invitados de lujos porque todo está en la red